Luego de que Ingrid Coronado anunciara su salida de Venga la Alegría, los reflectores han estado sobre ella ya que se rumoraba que llegaría un programa de Televisa. Ingrid Coronado compartió en sus redes sociales a qué se dedica ahora que ya no está en Venga la Alegría. La conductora mostró una serie de fotografías y escribió este mensaje, trabajo nuevo, domadora de perros, no se imaginan lo que pesaba jajaja casi muera aplastada. Tras su salida del programa matutino, Ingrid informó que se tomaría unos meses para descansar y reinventarse. Los fans de Ingrid reaccionaron en la publicación, y varios de ellos coinciden en que la extrañan como conductora de Venga la Alegría. Ingrid se encuentra disfrutando su vida privada, con sus hijos. ¡Suscríbete al canal!